Lesiones causadas por accidente de tránsito Artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, COIP Las lesiones causadas por accidente de tránsito son aquellas que provocan daños, enfermedades o incapacidades en el marco de un choque automovilístico o atropello. Al ser un delito culposo, no ocasionado de forma intencional, se aplican las sanciones previstas en el artículo 152 del COIP, reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. No obstante, si la persona causa lesiones mientras conducía el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, se aplicará las sanciones máximas previstas en el artículo 152 del COIP, que va desde los 30 días hasta los 7 años dependiendo de la gravedad de las lesiones, incrementadas en un tercio. Además de recibir esta sanción, la licencia de conducir de la persona infractora quedará totalmente suspendida por el tiempo que dure la pena privativa de libertad prevista. La o el propietario del vehículo será responsable solidario de los daños civiles, es decir, que debe cumplir de manera obligatoria con la sanción económica. Los accidentes de tránsito se pueden prevenir. Si bebes, no conduzcas. Evita distracciones al conducir. No excedas los límites de velocidad. Toma una distancia prudente entre vehículos. Si te sientes mal o tienes sueño, oríllate en un lugar seguro que permita tu recuperación. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado